Vuelve celebra 2016 Del 12 al 16 de diciembre a las 7 de la noche Y a las 9 de la mañana los días 13, 14 y 15 de diciembre En el auditorio de nuestra iglesia Cinco noches proféticas Invitados especiales Profeta Cindy Jacobs Profeta Ronnie Oliveira Profeta Kedin Leal Pastor Mark Henkins Y nuestros pastores Miguel y María Paula Arrazola Este año no termina mal Celebra 2016 No te lo puedes perder